Hola, bienvenida o bienvenido a Thinking Forward, el podcast de innovación, ciencia y sostenibilidad de Zetacua. Nuestro planeta tiene una cantidad de recursos limitada. El modelo económico actual basado en extraer materias primas, producir, consumir y desechar, generando residuos, es un modelo agresivo con el medio ambiente y de seguir así, a la larga agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas. Por esto, es imprescindible un cambio de paradigma para sustituir los modelos de producción lineales por circulares, convirtiendo los residuos en nuevos recursos. En el ámbito del agua, las plantas depuradoras tradicionales, que hasta ahora se han limitado a tratar el agua residual antes de devolverla al medio ambiente, se están transformando en biofactorías, es decir, instalaciones generadoras de recursos de valor. Las biofactorías se presentan como un elemento clave para acelerar este cambio de paradigma y avanzar hacia la economía circular. Hoy descubriremos cómo. Soy David Pacheco y esto es Thinking Forward. En este episodio nos acompaña Celia Castro, responsable técnica del área biofactoría y recuperación de recursos en Cetacua. Bienvenida, Celia. Hola, David. Muchas gracias. Celia es ingeniera química por la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en tecnología ambiental por la Universidad de Cante, en Bélgica. Antes de empezar por eso, en el capítulo anterior estuvimos hablando con Miquel Sarrias sobre la inteligencia artificial y el computer vision y nos planteó la siguiente pregunta para nuestros oyentes. ¿Cuál es el espacio necesario para guardar el total de información que ha generado la humanidad y que hoy está disponible? Había tres opciones. ¿20 millones de terabytes, 50 millones de terabytes o 70 millones de terabytes? ¿Cuál crees que es la respuesta correcta, Celia? Pues yo diría la C, 70 millones. Efectivamente, 70 millones de terabytes sería la capacidad que necesitaríamos para guardar toda la información que ha generado la humanidad. O sea, que tremendo disco duro necesitaríamos. Pero bueno, muchas gracias a todos y a todas por participar a través de nuestras redes sociales y enhorabuena a los que habéis acertado. Y a los que no, no os preocupéis que tendréis otra oportunidad con la pregunta que Celia nos propondrá al final de este episodio. Estad atentos. Y dicho esto, empezamos. Bueno, Celia, ¿nos podrías explicar qué es una biofactoría? Pues una biofactoría es una instalación en la cual se aplica el modelo de economía circular. Es decir, una instalación que en lugar de solo tratar agua o residuos, pues se recuperan productos, energía y agua que pueden volver a introducirse en la industria o en el propio ciclo del agua. Vale, en la introducción hablábamos de que es un cambio de paradigma en el que nos encontramos ahora en el cual estamos pasando de las depuradoras tradicionales a este nuevo concepto de biofactoría en el que no solo se depura el agua como tal, es decir, esta función sigue vigente, pero que se convierten en instalaciones autosuficientes y que además nos permiten obtener nuevos recursos de lo que antes se considerarían residuos. ¿Correcto? Sí, sí, exactamente, David. En ese sentido, te queríamos preguntar también qué usos se le da a esta agua regenerada y qué beneficios supone la utilización de este agua regenerada. Bien, pues el agua regenerada al final es un recurso que puede hacer frente al estrés hídrico que podemos sufrir en algunas zonas, por ejemplo, en todo el Levante de la península ibérica y también es un modo de depender menos de recursos hídricos naturales. Entonces, entre los usos que se le dan actualmente al agua regenerada están la aplicación para riego agrícola o también la aplicación para riego de parques y jardines. Otros usos están más enfocados al ámbito industrial, donde también tiene cabida la aplicación de agua regenerada, por ejemplo, en torres de refrigeración. Perfecto, entiendo entonces que el hecho de utilizar agua regenerada permite liberar el agua potable que hasta ahora se ha utilizado para estos usos, para otros tipos de uso, ¿no? Efectivamente, dependemos menos de recursos hídricos naturales y también del uso de agua potable que en muchas ocasiones no es necesario para algunas aplicaciones, como por ejemplo las que mencionábamos, como el riego agrícola, donde la exigencia al final de la calidad del agua no es tan alta como la que se obtiene tras un proceso de potabilización. Entendido. Genial. Y también comentábamos que en las biofactorías se habla de recuperar subproductos de alto valor añadido. Entonces, para que nuestros oyentes puedan entenderlo, ¿nos podrías explicar a qué nos referimos con este término y poner algún ejemplo? Sí. En las biofactorías se genera una serie de residuos, a mí no me gusta llamarlos residuos, sino que son recursos que podemos transformar o a partir de los cuales podemos extraer los subproductos de alto valor. ¿Y qué son estos subproductos? Pues es un material que tiene una segunda vida. Por ejemplo, en las depuradoras llegan principalmente contaminantes, como es la materia orgánica o el nitrógeno o el fósforo. Entonces, estos contaminantes, estos residuos o recursos, los podemos transformar en ácidos grasos volátiles, la materia orgánica. Y estos ácidos grasos volátiles, pues es un producto de alto valor que tiene aplicaciones en la industria química o petroquímica. O el nitrógeno y el fósforo que llegan también a la depuradora, los podemos extraer, recuperar y transformarlos en biofertilizantes que pueden ser aplicados para uso agrícola, siendo también un subproducto con un valor añadido extra que obtenemos a partir de estos recursos que llegan a las depuradoras. ¿Y cuál es el papel de la digitalización en las biofactorías? A día de hoy, yo diría que es clave y fundamental para impulsar el modelo de biofactorías. La digitalización nos ayuda a monitorizar, a optimizar y también a eficientar los procesos y a poder detectar de forma más eficiente lo que son las sinergias y las oportunidades para recuperar tanto sus productos como energía o potenciar el uso de agua regenerada. Perfecto. Y actualmente, ¿cuáles son los retos a los que nos enfrentamos en lo que es la producción de aguas regeneradas? A día de hoy, yo diría que a nivel tecnológico no hay barreras. Es decir, tenemos las tecnologías, las herramientas suficientes para obtener agua regenerada de muy alta calidad. Pero sí que existen unas ciertas barreras o retos que son principalmente dos. Por un lado, la necesidad de inversión en cuanto a infraestructuras para poder impulsar los usos del agua regenerada y también hay una barrera, un reto a nivel de aceptación social de este agua regenerada y eso pasa por mostrar o concienciar a la población de que el agua regenerada tiene una calidad equivalente al agua potable, podríamos decir. Entendido. ¿Y a nivel legislativo, existe algún tipo de barrera o reto al cual nos enfrentemos actualmente? Sí, evidentemente hay ciertos usos a nivel legislativo que no permiten el uso de agua regenerada de forma directa. Entonces, mediante lo que son las... Bueno, la tecnología es la que nos puede ayudar a cambiar esta legislación. Por ejemplo, no podemos utilizar agua regenerada de forma directa para uso, consumo humano. Esto en algunas otras zonas del mundo sí que ya se hace. Por ejemplo, en la zona de California, en España todavía no está permitido. Y esto al final, bueno, pues sí que requiere la superación de este reto a nivel normativo. Entendido. Perfecto, Celia. Quería comentarte también, quería hablar un poco contigo sobre el proyecto CIGAT Biofactoría, en el cual CETACOA Galiza participó, que finalizó el pasado mes de noviembre de 2021 con muy buenos resultados. Y bueno, CIGAT es un ejemplo de transformación de una depuradora, ¿no? A una biofactoría, en este caso en la edad de Urense. Te quería preguntar si nos puedes explicar un poco más sobre cómo se desarrolló el proyecto y cuáles eran un poco los objetivos y cuáles fueron los resultados más destacados que se consiguieron. Este proyecto principalmente se centró en el desarrollo de dos tecnologías para la obtención de subproductos de alto valor a partir de corrientes residuales, tanto en el sector urbano, es decir, en las depuradoras de agua residual urbana, como también en el sector agroalimentario. Por un lado, se desarrolló una tecnología para la obtención de ácidos grasos volátiles mediante un proceso de fermentación a anaerobia, partiendo de lodos de depuradora y también de agua residual industrial del sector lácteo y conservero. Y los resultados fueron muy buenos. Se validó la tecnología de fermentación con unas conversiones a ácidos grasos relativamente altos, por ejemplo, en el sector alimentario se alcanzaron hasta un 60% de conversión de la materia orgánica a ácidos grasos volátiles. Y la otra tecnología que también se desarrolló fue la de recuperación de polifenoles, que son unas moléculas que tienen un alto valor en el sector farmacéutico y cosmético. Esta tecnología se desarrolló para el sector alimentario. Entonces, bueno, al final, este proyecto sí que es un claro ejemplo de promoción de tecnologías para contribuir a este modelo de biofactoría, tanto en sector urbano como industrial. Realmente suena súper interesante y me alegro que los resultados fueran tan positivos. Y me pregunta ahora también que una vez finalizado este proyecto, si ha servido como precedente para nuevas iniciativas de cara a futuro. Si tenéis algún proyecto actualmente sobre la mesa y en el que estéis trabajando en este sentido. Sí, de hecho, bueno, CIGAD Biofactoría fue la base de otros proyectos que tenemos ahora mismo en curso y también otros que, bueno, nos han aprobado recientemente. Por ejemplo, estamos ahora mismo ejecutando el proyecto europeo Interreg Ecoval, en donde estamos promocionando la industrialización de la obtención de ácidos grasos volátiles a partir de lodos de depuradora y de biorresiduos urbanos. O también tenemos en esta línea de biofactoría y recuperación de productos el proyecto H2020 Walnut, el cual se centra en la obtención de biofertilizantes a partir de lodos de depuradora. Y muy recientemente nos han aprobado el proyecto Life Cyclops que también impulsará la industrialización de la tecnología de recuperación de polifenoles. Con lo cual, CIGAD Biofactoría ha sentado las bases para la obtención de nuevos proyectos que den continuidad a estas líneas y así poder acercar las tecnologías a mercado. ¿Y cómo ves los próximos años, los próximos 5 o 10 años en cuanto a esta transformación de las depuradoras a biofactorías? Yo creo que ahora mismo es el camino a seguir. Es decir, no hay otra alternativa. Es promocionar la economía circular dentro del ciclo del agua. Y creo que en 5 años ya veremos tecnologías que ahora mismo se están desarrollando ya aplicadas a escala real y cómo yo me atrevería a decir todas las depuradoras en mayor o menor medida habrán adoptado este modelo. Perfecto. Esperemos que así sea. Y antes de terminar, Celia, es tu turno para lanzar una pregunta a nuestros oyentes sobre las biofactorías para que la respondan en nuestras redes sociales. Y bueno, la respuesta como siempre la daremos en el siguiente episodio. Así que adelante con tu pregunta, Celia. Pues la pregunta que os lanzo es ¿qué porcentaje del agua tratada en España se reutiliza actualmente? Y las opciones que os doy serían la A, un 4%, la B, un 12% y la C, un 63%. Perfecto. Genial, Celia. Como siempre, lo he dicho, la respuesta la daremos en el siguiente programa y bueno, mientras podéis escuchar los otros episodios disponibles en nuestro perfil e intentar responder las preguntas que nuestros invitados plantearon anteriormente. Y sin más, darte las gracias, Celia, por tu tiempo y por compartir con nosotros este ratito y por contarnos este concepto de biofactoría que, bueno, ya es un concepto que estamos aplicando actualmente y que, bueno, tiene buena pinta de cara a futuro como un pasito más hacia la aplicación de la economía circular al tratamiento de aguas. Muchísimas gracias, Celia. A vosotros. Los modelos económicos y de consumo actuales están poniendo en riesgo el abastecimiento y acceso a recursos naturales esenciales para la supervivencia del ser humano. Por ello, debemos avanzar hacia la circularidad con alternativas más sostenibles que contribuyan a generar recursos valiosos y de calidad. En el caso del agua, aprovechando todo lo que está contenido en el ciclo integral del agua para darle una segunda vida. Como ya sabéis, este es el podcast de Zetacua, el centro tecnológico del agua, creado para asegurar la eficiencia del ciclo del agua y que, con este podcast, se asegurará de que tú también sigas Thinking Forward. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos vemos en el siguiente. Mientras, síguenos en redes sociales en Zetacua.com y no olvides pinchar en la campanita que aparece en la parte superior de nuestro perfil para enterarte siempre cuando subamos un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!